Hola, soy Agustín Palacios, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones y a continuación les voy a hablar de una de las tecnologías más emocionantes y revolucionarias de la época, la Inteligencia Artificial. Vamos a tratar temas como qué es la Inteligencia Artificial, qué le podemos pedir, vamos a ver una herramienta que es potente y muy fácil de utilizar si todavía no la estás usando y nos vamos a plantear la cuestión de si podría llegar a conquistar el mundo. Entonces, ¿qué es la Inteligencia Artificial? Si la entrada en detalle es muy técnico podríamos decir que es una tecnología que hace cosas que antes solamente podían hacer las personas, es decir, que resuelve problemas que requieren de la inteligencia humana. Esto gracias a un entrenamiento que le da la capacidad de aprender. Este entrenamiento consiste en el procesamiento de una gran cantidad de datos que luego lo relaciona con alguna lógica y le da, o sea, aprende una nueva técnica o habilidad. Nosotros podemos interactuar con esta tecnología y ésta va a aprender de lo que nosotros hagamos. Entonces, cada vez va a ser mejor lo que le pidamos. ¿Qué le podemos pedir a esta Inteligencia Artificial? Bueno, tiene aplicación en muchos campos, uno de ellos es la medicina, en la cual podría ayudar a los médicos a diagnosticar de una manera más precisa y con ello un tratamiento más efectivo. Sin ir más lejos podríamos usarlo también en el WhatsApp donde con una de estas aplicaciones, si no nos gustan los audios largos, se lo podemos enviar y nos va a enviar un resumen cortito y conciso con todo lo que necesitas saber. También puede ser tu compañero de estudio. Existen aplicaciones con las cuales vos le envías algún documento o texto que necesites estudiar y ésta te lo va a resumir, puede contestar preguntas en base a esta información nueva y algo que está bueno también es que puede generar powerpoints con la cantidad de diapositivas que se te ocurra. Un campo de aplicación más divertido es en el mundo de los videojuegos, donde cada uno de los personajes dentro de este mundo ajusta su comportamiento con una Inteligencia Artificial y no sigue siempre los mismos patrones predefinidos. Entonces estos personajes van aprendiendo y se van adaptando a tu comportamiento a medida que va transcurriendo con el juego. ¿Cómo podríamos utilizarlo? Bueno, una aplicación que está haciendo tendencia es el ChatGP, entrenado por OpenAI, que está entrenado para charlar con vos, responderte preguntas, te sigue el hilo de la conversación y parece que estás hablando con una persona romana. Sin embargo, este tipo de tecnologías enfrenta una serie de desafíos por tener esta capacidad de aprender. Uno de ellos es controlar su comportamiento, ya que se puede comportar como tu profesor de matemáticas, como un personal trainer que te puede dar una rutina, pero también se puede comportar como Hitler y te puede justificar el holocausto. Entonces el desafío está en limitar este tipo de escenarios que se pueden dar. Otro desafío es el que se denomina como sesgo, en el cual las respuestas que te puede llegar a dar pueden ser racistas o pueden estar orientadas a ciertas ideas subjetivas. Finalmente, y creo que el más importante, es el de la desinformación. Es decir, ChatGPT generalmente te responde con información verdadera, pero en el caso de que te llegue a responder con una información falsa, vos no te darías cuenta y andarías por ahí con esta información errónea. Estos son todos ejemplos que, si bien está bueno el avance tecnológico, todavía hay cuestiones éticas que resolver. Algunas de las aplicaciones de ChatGPT pueden ser que te puede dar código de programación, te lo va a explicar todo y aparte generalmente funciona. Puede generar música, puede hacer diagnósticos médicos, puede redactar contratos y algo muy entretenido que suelo hacer con mis amigos es que nos cuente historias, vos le das un contexto y esto te devuelve una historia bastante entretenida. Ahora yo te puedo invitar a vos a que pruebes alguna cuestión que se te ocurra para preguntarle. Acá la clave es saber cómo comunicarte con ChatGPT. Y yo te puedo dar unos consejos. Primero, tenés que decirle cómo querés que se comporte. Así ChatGPT asume este papel. Segundo, tenés que ser lo más detallado posible con el problema que querés que te responda. Y tercero, le podés pedir que te pregunte todo lo que le haga falta para resolver bien lo que le pediste. Ahora bien, ¿podría esta tecnología llegar a dominar el mundo? Yo realmente pienso que no, pero el uso inadecuado podría llegar a generar cierta dependencia que disminuya un poco el pensamiento crítico de cada uno. Se van a reemplazar personas en varios tipos de trabajos, pero a partir de esto se van a generar nuevas herramientas y aplicaciones que le va a dar a las personas que logren adaptarse una ventaja de cara al futuro. Y si le preguntamos a ChatGPT qué opina de si esta tecnología va a dominar el mundo, nos responde que es improbable porque es una herramienta para aumentar la calidad de vida de las personas, pero suena algo que diría alguien que no quiere ser descubierto. Así que bueno, este fue mi aporte para que entiendas un poco mejor esta nueva tecnología que está revolucionando el mundo. Nos vemos en la próxima.